hola mis queridos amigos de la cocina ya estamos una semana más en la sección de cómo cocer pescados escuchando vuestra propuesta en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo cocer bacalao un pescado un poco diferente al que cocimos la semana pasada que fue merluza ya que este contiene un poco más de sal y no es necesario salar tanto el agua para no enrollarme mucho más recordar que dejo la sección de comentarios abierta por si me queréis que preguntar cualquier cosa sobre el bacalao y ahora vamos con los ingredientes y los pasos para la elaboración de este sencillo pescado cocido y aquí tenemos preparados como siempre los ingredientes obviamente necesitaremos unas rodajas de bacalao yo he elegido el lomo pero vosotros podéis la parte del bacalao que queráis ajo troceado yo no tenía congelado del mercadona pero bueno si lo queréis usar fresco también luego pimentón dulce un buen puñado de sal del salero comunista un poco menos que con la merluza recordar o bueno ya lo veremos a continuación y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra que podéis sustituir como siempre os digo por el de girasol si en vuestro país no lo tenéis para comenzar con la receta pondremos un litro de agua en una olla lo suficientemente grande como para que entre obviamente el agua y las rodajas de bacalao recordaros también que si queréis que el agua hierva antes no le añadáis todavía ni la sal ni el aceite es para que hierva e incluso si lo tapáis con una olla esto acelerará que se caliente más rápido una vez que tenemos el agua a punto de hervir que vemos que ya está echando burbujitas le añadimos una cucharada pequeña de sal como veis en la de la merluza echamos dos en esta con esto será suficiente ya que el bacalao que es bastante más salado que la merluza añadimos medio ajo troceado y reservamos el otro medio para la salsa luego veremos para qué lo utilizaremos un chorro de aceite de oliva virgen extra y añadimos los lomos de bacalao si veis que el agua echa demasiadas burbujas lo bajamos a fuego medio ya que si no corremos el riesgo de que se nos rompan los lomos una vez que tenemos ya el bacalao dentro empezamos a contar cinco minutos si no tenemos el bacalao congelado si es congelado tenemos que dejarlo al igual que la merluza unos 10 11 minutos cuando ya llevan unos 4 o 5 minutos cociendo apagamos el fuego y los pasamos a un plato escurriendo los bien un dato importante antes de emplatar el bacalao cocido es que tenéis que reservar una taza de este agua ya que la usaremos para la salsa y ahora para la salsa vamos a utilizar la mitad del ajo que nos sobró y lo metemos en la taza en donde añadimos el agua de la cocción una cuchara de pimentón dulce y un buen chorro de aceite de oliva y lo mezclamos todo con ganas y ahora ya sólo falta añadirle unas gotas de la salsa por encima al bacalao cocido y ya tendríamos listo el plato también se puede acompañar con unas patatas cocidas en el micro ondas o mismamente en la misma agua en la que añadimos el bacalao es una cena con bastantes pocas calorías y que puede salvarnos a más de uno que nos estamos cuidando como siempre un plato muy sencillo que se hace en menos de 10 minutos espero que os haya gustado y si es así me dejéis un like o suscribáis y activéis la campanita nos vemos la semana que viene